Pues reto y último bloque de loquitos por el fútbol, se vienen más chicos y más padres, ¿sí? Donde va a haber trabalenguas, va a haber lo que hay de comer, Marce, que eso es lo que a vos te preocupa después de acá, ¿dónde vamos a ir? ¿Dónde te va a llevar el gordito este, conductor, a comer? ¿Sí? Te va a llevar, creo que hay guiso, hay fideíto, marinera de cerdo, pizza, bueno, de todo han dicho los padres, que bueno, y los chicos también, los chicos están enloquecidos con nuestra visita también, y eso a nosotros nos encanta, nos decían gracias, estudiaron los trabalenguas y eso me gusta, ¿eh? Me gusta, lo que no me está gustando es que no quieren ir al colegio, ¿sí? ¿Quieren venir acá nomás? Pero bueno, en este último bloque de loquitos por el fútbol, más chicos y más padres. Maestro, no, maestro, tiene una pinta, mirá, de dos, aguerrido, duro, duro de pasar. Duro, sí. ¿Nombre? Richard, amigo. Richard, ¿acompáñate a quién, Richard? A mi hijo, Lian. Lian, muy bien. Este es lo más lindo que hay, venir a acompañar. Sí, el fútbol. ¿Sí? ¿Le gusta mucho el fútbol? Sí, sí. ¿Cuántos años tiene el nene? Seis años. Seis años. Escucha, ¿tuvo que comprar las cosas del colegio ya? Sí, sí, habíamos comprado. ¿Duro? Sí, algo. Está complicado, ¿eh? ¿Cuál fue lo más complicado? No, y los cuadernos están, caritos están. Claro, a ver, decime un precio de un cuaderno que si no, no puede valer esto. Diez mil pesos vale un cuaderno. No, no se puede, maestro. No se puede. ¿Qué es Lucrecio? Un cuaderno, Marce. Sí, es duro. ¿Y no fuiste a la mochila? Ay, la mochila. Ni qué hablar. Ahora sí, ahora los quiero acá, a ver, a ver si son tan vivos. El profe lo dijo hoy, ¿eh? El profe lo dijo. Primero, ¿cómo andan? ¿Bien? Bien. ¿Vos sabés que los veo tan felices que volvieron a la escuela? Sí. No. Las profe, eso es lo malo que en la escuela. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No nos va a ser difícil. Hay que estudiar. Imagínate, yo voy en cuarto. Escuchen. A ver, primero, ¿cómo es su nombre? Bauti. ¿Como quién quiere jugar Bauti? Como Cristiano Ronaldo. Muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Matías. ¿Como quién quiere jugar Matías? Como Messi. Como Messi. El mejor del mundo. El mejor. Muy bien. ¿Cómo es su nombre? Luciano quiere jugar como el mejor de Maradona. ¡Muy bien! Los dos. Los dos son los mejores. ¿Cómo es su nombre? Bastián. ¿Como quién quiere jugar Bauti? Como Messi. ¿Como Messi? ¿Usted? Mel. ¿Como quién quiere jugar Matías? Pelé. ¡Como Pelé! ¡Muy bien! ¿Y usted cómo es su nombre? Santino. ¿Como quién es jugar Santino? Como Messi. Como Messi. ¿Y usted, Capo, cómo es su nombre? Juani. ¿Como quién juega Juani? Pelé. ¿Como Pelé? ¿Y usted cómo es su nombre? Ulises. ¿Como quién quiere jugar Ulises? Messi. ¿Como Messi? ¿Usted? Mateo. ¿Como quién quiere jugar Mateo? Neymar. ¿Como Neymar? ¿Da mucha vuelta como Neymar? ¿Cómo es su nombre? Joaquín. ¿Como quién quiere jugar Joaquín? Como Tamendi. Como Tamendi. ¿Y usted cómo es su nombre? Elías. ¿Como quién quiere jugar Elías? Como Messi, el mejor del mundo. ¡Muy bien! Me guié hasta el tiro de esquina, al corner. Amigo, ¿nombre? Richard. Richard. ¿Acompaniendo a quién, Richard? A mi hijo. Escucha, este tiene una pinta de cinco. No, no, no. ¿Usted? Ah, era. Sí, antes. ¿Viste, Marce? Yo no erro en esas posiciones. Escúcheme, señorita. ¿Y usted cómo es su nombre? Cielo. ¡Cielo! ¡Más bien! Escucha, ¿qué colegio vamos, Cielo? Centenario voy yo. ¿A quién acompañas acá? A mi hermano. ¿Se porta bien, hermano? Sí. Decime la verdad. Más o menos. Si sigo preguntando ya, no quiero seguir preguntando. Escuchen. Yo hoy le traje una prueba de fuego. ¿Sí? Es decir que ustedes me tienen que decir un trabalengua. Un trabalengua. Me tienen que decir Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? No, no, no. A ver, vamos a empezar por acá. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Vamos. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito? Vamos. Es que sigue. Vamos, vamos. Pablito cagó. ¿Qué cagó? Cagó, dijo. No, pará. Me van a sacar del aire, amigo. A ver, venga usted. Vamos. Vamos. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito cagó un clavito. ¡Eh, cagó! No, no. A ver, a ver. Vamos. Vení, vení. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un... ¡Epa! Vamos. Pablito clavó un clavito. Clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Un clavito. No, no, no. Vamos a ver quién sigue. A ver, venga, venga, venga para acá. A ver, usted. Ahí está. Venga usted, cara de travieso. Venga, venga, venga. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? ¿Pablito clavó un clavito? ¿Qué clavito clavó? Vamos más rápido ahora. ¿Pablito clavó un clavito? ¿Qué clavito clavó Pablito? Y a ver esta, a ver. En un techo había un chato, no, un tacho chato. En el techo hay un tacho chato. A ver. En el techo hay un tacho chato. Muy bien, ahora rápido. En el techo... En el techo había un... ¿Un qué? Un palo. En el techo hay un tacho chato. Ahora los quiero ver tan graciosos que se hacen ahí jugando a la pelota. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Vamos a empezar por acá, por este acá. ¿Nombre? Máximo. ¿Cómo? ¿Quién quiere jugar, Máximo? ¿Quién sabe? Ah, ¿no sabes todavía? No. ¿De qué equipo sos hincha? De Boca. De Boca, muy bien. ¿Y usted cómo es su nombre? Venga, amigo. ¿Cómo es su nombre? Sergio. ¿Cómo? ¿Quién quiere jugar, Sergio? No sé. ¿Usted es arquero? No. ¿No? ¿Pero de qué equipo es? De Boca. ¿Cómo es? ¿Y usted cómo es su nombre? Valentino. ¿Cómo? ¿Quién quiere jugar, Vale? Como... no, no sé. ¿Messi? No. ¿Usted quiere jugar como Messi? Sí. Má vale. ¿Cómo es su nombre? Tomás. ¿Cómo? ¿Quién quiere jugar, Tomás? Otamendi. Otamendi. ¿Y usted cómo es su nombre? Benjamín. ¿Cómo? ¿Quién quiere jugar, Benjamín? El Cuti. El Cuti. ¿Y usted cómo es su nombre? Tiago. ¿Cómo quién juega, Tiago? Colo. Colo Barco. ¿Usted cómo es su nombre? Lautaro. ¿Cómo quién quiere jugar? Como Ceballo. Como Ceballo. Amigo, ¿cómo es su nombre? Bastión. ¿Cómo quién quiere jugar? Di María. Como el Fideo. ¿Cómo festeja los goles del Fideo? Muy bien. ¿Usted cómo es su nombre? Ceballo. ¿Cómo quién quiere jugar? Como Neymar. Como Neymar. ¿Da vuelta como Neymar también? Ah. ¿Cuando le pegan a Neymar, viste que da vuelta? Ajá. ¿Hacías usted también? No. ¿No? Oye, ¿cómo es su nombre? Alejo. ¿Cómo quién quiere jugar, Alejo? No, no sé. ¿Y usted cómo es su nombre? Nicéas. ¿Cómo quién quiere jugar? Diablito Cheval. ¿Cómo el Diablito? Venga acá, venga. ¿Cómo es su nombre? Santino. ¿Cómo quién quiere jugar, Santino? Como Julián. Como Julián Álvarez, como la araña. Salimos de acá. ¿Qué hay de comer en la casa? No, no sabemos todavía. ¿Con qué nos esperan? Ah, te esperan. Eso está bueno. Está bueno que te esperen. ¿Qué te gustaría decir? Che, bueno, ojalá que estén preparando. ¿Qué comida? Con unas pizzas, seguro. Ah, unas pizzas con unas cervecitas, o sea, como piña bajo el agua. ¿En el colegio cómo empezaron? ¿Bien? Bien. Difícil. Difícil. ¿Extrañaban jugar con los amigos? Sí. ¿Juegan a la pelota? Sí. ¿Rompen muchas cosas? No. ¿Rompen cosas? Sí. ¿Le hacen caso a la señorita? No. Hay que hacer caso. A ver, ¿se copian? No. ¿Le gusta el asado? ¿Podrido? Sí. No. No me gusta el chocar, necesitas ahí. Ah, bien, sí, sí. Escucha, ¿viene ahí jugoso el asado? Sí. No. Yo lo quiero seco. Seco tenemos el bolsillo. Seco. Escucha, ¿y cómo andan jugando al fútbol? ¿Mejor que en el colegio? Mejor que en el colegio Maradona. ¿Le diste quién? Escucha, ¿y qué te trajo el ratón perón? Nada. Es un ratón, ¿eh? Nada. A mí me ha traído un quesito. Ah, quesito. A mí me ha traído mil pesos a mí. ¿Mil pesos? A mí me ha traído 500 mil. Ah, 500 mil. A mí me ha traído un dólar. ¡Ah, güey! ¡Para prisionario! ¡Para! En vez de prisionario. Prisionario. ¡Ah, macete! Acá por lo menos hace un amigo real y no virtual. Sí, sí. Que es muy bueno, muy bueno. Muy bueno. A la antigua. A la antigua, eso es. ¿Usted se acuerda cuando usted era joven, así, era chiquitito? Sí, y valoro, valoro aún. Y bueno, me gusta que él también pase por esto, ¿viste? Que antes nosotros jugábamos a la pelota. ¿A quién le enseñaba por ahí, viste? Ah, por lo menos tienen sus profes. Tienen césped, antes en la cancha pelada. Sí, muy bueno. Pero jugábamos. Y escuchá, ¿y la manejabas ahí vos, no? Como podía la manejar. Escuchá, ¿y para quién jugabas ahí? En el barrio, no, no en el barrio. ¿Y ahora en el fútbol a matar no jugás? Muy difícil era. ¿Pero no jugás ahora en el fútbol a matar no jugás? No, no, ya no. No, no. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí viene el crack. Mirá el crack. Venga, crack. Choclo Cinco. Choclo Cinco. ¿Cómo es su nombre? Manchimo. Y escuchá, ¿y cómo quién quisiera jugar vos cuando sea grande? Con Cristiano Ronaldo. ¿Y cómo festeja los goles Cristiano Ronaldo? ¿Y cómo hace? ¡Oh, así hace! Muy bien. ¿Y vos sos de hacer muchos goles? Sí. Bueno, a seguir entrenando, ¿no? Ahora vamos a ir a hacerte una notita ya. Choclo Cinco. Choclo Cinco. Muy bien. Vamos a hacer una selfie. Vamos a hacer una selfie. Escuchen. Ahí está. Pará. Pará. Ahí está. Vamos a decir Tortuguita. Ahí está. ¡Tortuguita! Después lo decimos. ¡Tortuguita! 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 A la cuenta de tres decimos Tortuguita. A la una, a la dos y a las tres. ¡Tortuguita! ¡Tortuguita! ¡A la dos! Escuchen, chicos. ¿Primero empezaron en el colegio? Sí. ¿Empezaron bien? Más. ¿Rompieron muchas cosas ya? Sí. ¿Patean mucho en el colegio? Sí. ¿Juegan mucho? Sí. ¿A usted no le venga? Venga acá que no se conoce. Oye, casi lo le he hecho. Gustavo. ¿Cómo quién quiere jugar, Gustavo? No sé. Escúcheme. Dígame, dígame quién me va a decir el trabalengua a usted. Dígame quién me va a decir el trabalengua. No. Pará. Pará. ¿Ya lo estuviste practicando? Pablito clavó un clavito. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó? ¡Ah! Se equivocó. Pará. A ver, dale. Tres. Tres. Yo voy a decir uno y ustedes lo van a repetir. Si pasan ese, vamos al segundo. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Vamos. Vamos, dale. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Bueno, pero rápido. Sin trabas y así, mira. Así tiene que decir. Así lo tienen que decir. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? No, no. Vamos, vamos. Pablito clavó un clavito que clavito clavó Pablito. Muy bien. Muy bien. Vamos al segundo. ¿Sí? Arriba del techo hay un tacho chato. ¿Sí? ¿Quién lo va a decir? Vamos. Arriba del techo hay un tacho chato. Muy bien. Vamos al tercero. Cabral clavó un clavo. ¿Qué clavó? Clavó Cabral. Vamos. Cabral clavó un clavo. ¿Qué clavó? Clavó Cabral. Muy bien. Viene este grupo. Vamos por el cuarto. ¿Sí? No. ¿Tres tistes tigres comen tres tistes trozos de trigo? A ver. ¿Tres tistes tigres comen tres? No, 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 no. No. ¿Tres? No, ese no. Este es. Tres tistes tigres comen tres tristes trozos de trigo. Vamos. ¿Quién lo va a decir? Tres tistes tigres... No. ¿Quién lo dice? Vamos, vamos, que le falta uno. Para la Play 5 le falta uno. Ah, no, dale. Dale. ¿Tres tistes tigres comen tres tristes trozos de trigo? Tres tistes tigres... María Chusena te echaba su choza y un techador que feliz le acechaba le dijo, María Chusena, tú te echas tu choza o te echas la jena. No te echas mi choza ni te echas la jena. Te echas la choza de María Chusena. No. No. ¿Lo van a decir? No. ¿Se ganan la Play 5 o se ganan? No, dale. No, dale. No, dale. No, dale. Escuchen. Pero muy bien. Profe, cuatro trabalenguas agarraron los chicos, ¿eh? Muy bien. Estuvieron a una de la Play 5. Mirá lo que le faltó. Ahora se llevan un entrenamiento del profe. Dice que hay asado hoy. Hay asado. ¿Te gusta el asado? Dice que está haciendo asado ahora. Preguntale si está haciendo asado. Sí. ¿No sabe? Papas fritas. Y en el colegio... ¿Cómo están? No están bien en el colegio. Eso me preocupa. No, son las piñas. No, no. Escuchen. Yo les voy a decir una cosa. Yo les... No, no importa, no importa. Pero yo les voy a decir una cosa. ¿Quién se copia? Mi compañero me copian a mí y yo les voy a dar la respuesta. Ah, ¿sí? ¿Pero quién? ¿A dónde se machetean? El responde. El responde. El responde. El habla. ¿Viste? ¿Qué materia? Matemática. ¿Cómo se llama la señora Matemática? ¿En qué colegio? La medalla. Escuchá. Las medallas. Te están copiando todo. A mí sí te están viendo la profe de matemática. Es la cosa de donde anda. Está bien. Escuchen, chicos, escuchen. Vamos a hacer una selfie. Acá todos juntitos. Miren acá. A la punta de tres decimos Tortuguita. A la una, a la dos y a las tres. ¡Tortuguita! Hasta acá llegamos con un nuevo programa de Loquito por el fútbol. Espero que les haya gustado. Nosotros la pasamos bárbaro, eh. Bárbaro, disfrutando de esto que es tan lindo que es el fútbol infantil. En esta ocasión nunca habíamos venido a la escuelita Tortuguita y estuvimos acá, presentes, hablando con los padres, hablando con los chicos, hablando con el profe, disfrutando del fútbol infantil. Gracias a Da Vinci, Avellaneda 238, la mejor ropa informal. Y también Oscarcito, eh. Gracias, Oscarcito, por el corte de pelo. Y desearle muy, pero muy felices Pascua. Espero que coman mucho huevito de Pascua, disfruten y puedan tener una hermosa Pascua en familia. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Gracias.